Tequila y los barriachis, Guadalajara, Jalisco, México Señora, sí, señores, ¿cómo están? Vaya pelea de box tendremos Y es que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez Se enfrenta al puertorriqueño Edgar Berlanga En la pelea estelar de esta noche Así es, señores, y antes de iniciar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez Vencerá y noqueará fácilmente a Berlanga Amigos, les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Y vámonos, porque el día de hoy es sábado Sabadito de Box Azteca Y en esta ocasión, señores, traeremos Una pelea bastante especial Ya que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez Se enfrenta al puertoriquense Edgar Berlanga En la pelea estelar de esta noche Así es, señores Esta pelea se va a llevar a cabo Este sabadito Sábado 14 de septiembre Y dará inicio a las 9 de la noche Tiempo de México 8 de la noche Tiempo de Estados Unidos California En bastante buen horario Horario 100% familiar Para que por nada Se vayan a perder de esta pelea Y bueno, señores Por un lado tenemos al mexicano Saúl El Canelo Álvarez Como recordaremos El Canelo Llega como el favorito a este combate Contra el pugilista puertorriqueño Y pese a que tiene una racha de 5 combates Sin poder conseguir un knockout En sus últimas victorias El Canelo El Canelo Externado su deseo Por noquear Y por terminar fácilmente Esta pelea Ante el puertorriqueño Señores Como recordaremos La última pelea que tuvo El Canelo Álvarez Fue en mayo de este año Se viene de enfrentar A Jaime Munguía Y en esa ocasión, señores El Canelo Terminó por vencer fácilmente Al otro mexicano A Jaime Munguía Por lo que el día de hoy, señores El Canelo Se espera que obtenga la victoria Y bueno, amigos La pelea estelar de esta noche Entre Saúl El Canelo Álvarez El puertorriqueño Edgar Berlanga La podrá seguir por la señal en vivo de Señores Como sabemos Las peleas del Canelo Son traídas a nosotros Por el canal 5 de Televisa También por el canal 7 de Azteca 7 A través de la señal de Vox Azteca Y como ya se los mencionaba Dará inicio a las 9 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario Para que por nada se la pierdan Señores Hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video